Gabo, pasa al frente y dinos cómo se llama nuestro episodio. No corro, no grito, no empujo. ¡Muy bien! Luli y Gabo, ¿qué aventuras tendrán? Luli y Gabo, ¿qué nos van a enseñar? Luli y Gabo. Una niña y un pelucho unidos en la imaginación. GnP presenta No corro, no grito, no empujo. Es enorme, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta? Ya es escuela de niña grande. Luli, este será tu salón de clases. ¡Guau! ¿Quieren que bajemos para llenar la inscripción? ¿Puedo estar un ratito aquí? ¡Claro! Bueno, pero con cuidado, ¿ok? ¡Ok! Soy la maestra Luli, ¿niños? ¿Niños? ¡Gabo! ¿Qué niños? Somos hurones de peluche. ¡Hola, hola, 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 hola. A ver, tranquilos niños, digo hurones. Soy la maestra Luli y el tema de hoy es no corro, no grito, no empujo. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, maestra. Muy bien. Tú y tú pasen al frente. Voy a sonar esta campanita y nos van a enseñar cómo salir ordenadamente. ¡Una, dos, tres! ¿Están bien? ¡Ay, se me va a hacer un chipote! Les dije que ordenadamente. Repitan conmigo. No corro, no grito, no empujo. Volveré a sonar la campana y vamos todos juntos ordenadamente. ¡Sí, maestra! ¡Cierto! ¡Ay, les dije! Por eso es importante seguir las instrucciones. ¡Una, dos! ¿Ven qué diferencia? ¡Lo lograron! ¡Siga el examen final! Bajaremos las escaleras, pero recuerden. No corro, no grito, no empujo. ¡Perfecto! ¿Listos para el examen? ¡Sí! ¡El último en llegar al patio es un gato! ¡No, no! ¡Sin correr! ¡Ay, no! Evita descalabrarte, fracturarte o algo peor. Es muy importante seguir estas tres reglas. No corro, no grito, no empujo. Tu calificación será de diez. ¡Au! ¡Au! ¿Quién me falta? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por eso les había dicho que en orden! ¡G! ¡G! ¡N! ¡P! ¡Yo, yo, yo! ¡Seguros! ¡Gabo!